Hola, buenos días. Mi nombre es Shirley. Quería que todos supieran por lo que estoy pasando. Resulta que yo todos los años saco la patente gratuita para mis perros porque tengo carnet de asistencia me atiendo por salud pública. En el día de hoy llamo a la Comisión Sonosi, donde una mujer me atiende muy desagradable, por cierto, muy atrevida a su forma de contestar, muy prepotente. Me dice que yo no tengo derecho a sacar la patente para mis perros, la que te dan todos los años gratuita para los que no tenemos sociedad. Resulta que me terminan diciendo que yo estoy en el FONASA. Nosotros de carnet de asistencia con mi hijo lo tenemos por medio de mi esposo que cobra jubilación. A él nunca le dijeron si quería estar en el FONASA. Lo obligaron a estar en el FONASA. Ahora, me están cortando las alas de todos lados porque por un lado me obligan a tener patente, así como nos van a obligar con el chip. Yo no puedo económicamente, no me da el dinero para poder. Tengo problemas de salud. Encima, tengo yo problemas de salud. Por eso me atiendo en salud pública, porque no tengo dinero para pagarme una sociedad. Ahora resulta que tampoco puedo sacar de las patentes para mi perro, como lo hice todos los años anteriores, a que tuviera este gobierno que ya me hace y me dijeron que no es que él haya elegido estar en FONASA. O sea, lo obligan a todos los jubilados a estar en FONASA. Le descuentan 1.200 pesos por mes. Y yo no puedo pagar las patentes. No voy a poder pagar los chips. Yo quisiera saber, a ver si hay otras personas que puedan estar pasando mi misma situación. Me parece sumamente injusto todo esto que está pasando. ¿Cómo el gobierno nos puede seguir robando así tan descaradamente? Y te ahorcan por un lado, te ahorcan y no te permiten seguir haciendo lo que veníamos haciendo hace unos años atrás. Y encima nos siguen descontando y nos siguen robando. O sea, en este caso mi marido, ¿no? Pensábamos que lo que le venía era un descuento, porque como en este país no se puede vivir más que de préstamo en préstamo los jubilados para poder sobrevivir. Pensábamos que era eso y nos enteramos después que esos 1.200 y pico de pesos que le descuentan son de FONASA. Él no eligió estar en FONASA. Lo pusieron ellos, lo obligaron y lo pusieron porque quisieron ellos. Nadie eligió eso. Eso, por lo tanto, me arrastró a mí con todo y a mi hijo. O sea, que no tengo posibilidad de ninguna manera posible de poder sacar la patente gratuita, como hice todos estos años anteriores. Hablé en ACE, hablé con gente de ACE, hablé con gente de ZONOSI nuevamente y me dijeron los de ACE que es algo que te impone el gobierno obligatoriamente. No es que lo haya elegido, como me dijo la señora de ZONOSI, sino que es algo que impone el gobierno que tenemos. El que decía que no había que poner la mano en la lata porque se le iban a cortar y que bla, bla, bla y todo el humo que nos vendieron. No, sino que ahora también se meten con nuestros perros y encima nos cortan la sala a la persona que no podemos comprar patente y necesitamos sacarla. Y no podemos porque nos imponen el FONASA en el medio. Nosotros siempre nos seguimos atendiendo por salud pública, exactamente en la cruz de Carrasco. Quiero saber si hay alguien que pueda estar pasando por la misma situación en la que estoy pasando yo, porque es tanta la impotencia, la rabia que tengo. Y no puedo creer cómo este gobierno sigue robando impunemente y la gente no reacciona. No puedo creer cómo los seres humanos, los uruguayos siguen durmiendo y nadie despierta y siguen dejando que estos nos sigan robando y nos sigan manipulando y haciendo lo que quieran con nosotros. Realmente estoy muy indignada, muy enojada, estoy muy triste y no sé qué puede llegar a pasar a donde me vengan a molestar con lo de la patente o con lo del chip. Porque la verdad es tanta, pero es tanta lo que siento, tanto como me siento presionada por este maldito gobierno que no sé, no sé en qué puedo terminar. Pero lo único que sé es que no voy a seguir permitiendo, no lo voy a seguir permitiendo. Yo no voy a permitir que me sigan tomando el pelo ni nada. Espero que todos los demás que estén pasando por lo mismo, por favor despierten y se den cuenta que cada vez no se están ahorcando más, cada vez no se están hundiendo más. Y por favor, a ver si hay alguien que le pase lo mismo que a mí, que por favor reaccione y que despierte, por favor. Por favor, por favor.